Y continuamos con más de En Contacto por Obasis Televisión, canal para el turismo y con los chicos de Proyecto A, que van a responder ahora sí las preguntas de los fans, de las fanáticas que han estado escribiendo a través de arroba ariasclaudia en el Twitter y también por supuesto en el programa en contacto arroba gmail.com y en Facebook y todo. Así que bueno, vamos a empezar con Sofía de Puerto de la Cruz y dice, ahora que están de viaje constantemente, ¿cómo hacen con la familia? ¿Cada cuánto la ven? Oye, ya están acostumbradas. Sí, acostumbradísimos. Por lo menos yo tengo ya 10 años casados y mi esposa es como el vacilón. Uy, mamá. Ay, papá. Y Armando, y Armando, carayón. Yo tengo, voy ya cumpliendo 6 años. Ok. 6 años de casado y bueno, viaja y viaja, regresa, va y viene. Imagínate. Bueno, más nada. Viajar solo es difícil. Y para Will. Ah, bueno. Esa es la idea. Esa es la idea. Con razón nos mantiene felices y contentos con eso. Ajá, Tatiana dice, me encanta Armando, lo sigo desde los adolescentes, quisiera saber qué te hace sentir plenamente y feliz. Y si te ves viejito en el mundo musical. ¿Perdón? Que si te ves viejito en el mundo musical. ¿Te parece? No, sí, claro. Yo prefiero, yo quiero, mejor dicho, mis aspiraciones son llegar hasta que tenga el pelo completamente blanco por seguir cantando. ¿Y por qué tú dices? ¿Y por qué tú dices? No, yo no estoy, yo me estoy haciendo loco, yo no estoy viendo la canal, güey. Sí, quiero, quiero llegar, quiero llegar hasta, hasta donde se pueda, cantando. Claro. Y bueno, pues imagínate, ¿qué me hace sentir pleno? Ay, de verdad, te lo juro, estos días estaba hablando, es montarme en la tarima. Ya desde el principio, desde escribir la canción, hacer la composición, que se haga el arreglo, que se grabe el tema, que la gente lo careje. Qué bello. Y que estemos en la tarima, eso es para mí la felicidad. Y después llegar a tu casa, tranquilo, y abrazar a tus hijos. Ay, qué hermoso. Eso es, claro, lo más es. Qué bello, qué bello. Ajá, Sócrates, te adoro desde la serie Jugando a Ganar. ¿Volverías a repetir la experiencia de la actuación? Eso lo dice Marianela de Lechería. ¿Cuál cámara? Aquella, aquella. Lo que tú quieras. No, a mí me encanta. Todas son tuyas. A mí me encanta la actuación, yo hice teatro hace mucho tiempo, pero no es mi fuerte, mi fuerte es cantar. Ok. Pero si se presenta la oportunidad de hacer algo nuevo, una serie, me encantaría hacer como la historia de cada uno de nosotros, ¿sabes? Me gustaría plasmar porque lo que es México se encarga de hacer ese tipo de programas. Sí, eso es real. De la historia de cada uno de sus artistas. Ojalá aquí en Venezuela hubieran productores que se encargaran de plasmar esa historia musical de cada uno de los artistas. Bueno, te comento, yo soy productor independiente, así que bueno, podemos... Bueno, cuando tú quieras, podemos hacer... Bueno, buenísimo, ya saben pendientes, ya saben pendientes ustedes ahí, productores, para que estén ahí con Proyecto A. Wilmer, adoro tu voz, por favor, cántame lo que quieras. Cada vez que te escucho cantar se me pone la piel de gallina. Gracias, espero que me complazcas. Vaya, claro, ¿qué es eso? Ah, lo dice Verónica de Puerto la Cruz. Claro que sí, Verónica. Sí, Verónica. Quiereme, como te quiere este loco, que no hace más que recordarte que muere poco a poco. Quiereme, sin condición ni medida, no veas el tiempo, corazón, te amaré por el resto de mi vida. Quiereme... ¡Dios, qué bello, Verónica! Mi amigo Wilmer González... Bueno, Verónica, quedaste complacidísima. ¿Qué más quieres, pues? Bueno, chicos, ahora sí, el video que están, pues, ya haciendo del nuevo tema. ¿El tema? Sí, bueno, me gustó un video, pues, no quisimos... No, ese... Ah, no, perdón, ese... El otro video. Perdón, pero hoy, el otro... Ese ya está en HTV, también. El primer tema de mí, creo que ha sido la carta de presentación de esta segunda producción de El Tren del Sabor. Comenzamos la gira internacional por los Estados Unidos, San Francisco, San José, toda esa parte de arriba hay muchos mexicanos, chicanos. Y de la que fuimos a una discoteca que se llama La Conga Room, que pertenece a Jennifer López. Y nosotros tuvimos una audiencia de casi 900 personas en el local, cuando el último que tuvo fue en Ibarque Santa Rosa, a mí me dio 600. Dios. Y nos llamó mucho la atención de que de la multitud que había, eran más mexicanos, habían venezolanos, peruanos, pero la comunidad mexicana era inmensa. Y eso llegó también a México, al Distrito Federal, porque el tema le pertenece a Enrique Guzman Fato Baños, excelente compositor, que este tema también se lo hizo él a Pepe Aguilar. Y este tema ha sido versionado de varias maneras, ¿no? De varios temas, en reggaetón, en show, balada ranchera, Cristiano Ferro, el italiano, lo grabó también en balada pod, y nosotros nos dieron la oportunidad de hacer ese tema en salsa. Y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de que esta ha sido una carta de presentación. Y te voy a decir una cosa, ha sido la única orquesta en Venezuela que está llevando un trabajo totalmente limpio, se entregó un trabajo con video, es la única orquesta de salsa que sale en HTV. Sí, en HTV ahorita. Se da en programación, un trabajo que se entrega a toda la, a la, a la, donde quiera que vamos, tanto radio, prensa y televisión, nuestra carpeta, nuestra biografía. Ahora con este segundo tema que se llama Quiereme, que está en la voz de Wilmer Lozano, ya se le hizo el video, lo terminamos hace tres semanas. Y de verdad que nos sentimos muy orgullosos porque nuestra gente que elabora detrás de nosotros, que es Richard Peña, Edwin Peña, que es como manager, Jessy, la secretaria, todo. No, hay una producción en clave, es una familia que se está moviendo en todos los sentidos para muestra un botón, porque yo no sé qué ha pasado últimamente con los artistas, últimamente que solamente van, llegan con un CD y nos presentan el trabajo. Y esto es para que vean que nosotros estamos haciendo un trabajo de calidad, no es por salir a la calle y decir, mira, aquí estamos nosotros, estos adolescentes, nos llevamos por eso. No, 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 la idea es... Tiene una imagen, una imagen que mostrar, por supuesto. Exacto, la tienda nacional tenga representación, porque si no, no nos toman en serio. Y le va a gustar porque el trabajo que hizo Wilmer es, oye, y todo te corre. Este video está bien chévere. Bellísimo. El video es el tema Quiereme, ya se hizo, ya pronto lo tendrá, ahorita está en etapa de edición, ya está todo completamente grabado. Bueno, ya el director, excelente directora, he trabajado en comerciales de KFC y la de la... Dígalo, 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 no pedígalo. Le mando a la lica en ese de por cinco años. Palada, señores. Santos, Santos Hermini, se llama el director del video, una gente muy profesional, un video de excelente calidad. Ya, bueno, ya lo tendrán todos ustedes a la mano, vamos a tratar de colocarlo, por lo menos, las tres cámaras en YouTube, que es YouTube, es Lash Salsa Proyecto A. Pero ajá, pero y también por tu página web, que ahí sale todo, ahí salen todas las redes, que es en www.proyecto-a.com.be, yo me lo sé. Sí, exactamente, www.proyecto-a.com.be y también tiene Twitter. Twitter, Twitter. Arroba Salsa Proyecto A, arroba Wilmer Lozano, arroba Armando Daba, que no me sigues, por cierto. Y el tuyo, ¿cuál es? Ah, ¿no te sigo? No, 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 no. Te voy a seguir. El de Socrates, ¿cuál es el de Socrates? No, desde ayer te sigo. El de Socrates, ¿cuál es el de Socrates? Ok, saquen todos, ojá, pónganse en eso, pónganse en eso para seguirlo. Ahora sí, bueno, chicos, un mensaje, un beso, saludo a toda esa gente del oriente del país que está emocionada, feliz de tenerlos hoy, bueno, aquí en contacto, completamente en vivo, una hora. Seguro que sí, para toda esa juventud venezolana es necesario trazarse meta, es vital hacer todo lo posible para lograrla, y bueno, ponemos nuestra música como ejemplo, la música latina, igual que el deporte, lo ponemos como una vía de escape para toda esa juventud bella de nuestro país. Muy bien, muy bien, es vital, nos hace meta hacer deporte, como digo, bueno, o sea, señores, muchísimas gracias por todo el deporte. Lo queremos mucho, hagan deporte, plásmense esas metas, como dice Guilme, y cuando lleguen a la cúspide, ustedes van a saborear el sabor, del éxito, de haber logrado tanto, tanto por lo que uno quiere. ¡Qué bello! ¡Muchísimas gracias! Bueno, un aplauso para ustedes, de verdad, muchísimo, un placer tenerlos aquí en contacto, un besote, un abrazo, Dios. Encantadísima de tenerlos, los espero próximamente, ustedes no se aparten, esto fue todo en contacto a través de la pantalla de Oasis Televisión, Canal para el Turismo, hoy con Proyecto Hoy, nos despedimos con el tema, con el tema, por supuesto, cantando. ¿Cómo te quiere este loco? No vienes el tiempo al corazón, sabes bien que yo espero tu amor. ¡Qué bello! ¡Proyecto A! ¡Ajá, y nos paramos, y nos paramos porque lo vamos a cantar! ¡Chau, señores, nos vemos en una próxima edición! ¡Bye, bye! ¡Ajá, y nos paramos! Dime tú, ¿cómo no pensarte? ¿Cómo no cantarte si eres agua de mi ser? Dime tú, ¿cómo hacer para llamarte? ¿Cómo no adorarte si eres parte de mi ser? Quiereme, como te quiere este loco, que no hace más que recordarte, que muere poco a poco. Quiereme, sin condición ni medida, no veas que el tiempo corazón, te amaré por el resto de mi vida. Quiereme, sin condición ni medida, no veas que el tiempo corazón, te amaré por el resto de mi vida. Dime tú, ¿cómo no adorarte si eres parte de mi ser? Quiereme, como te quiere este loco, que no te quiere este loco, que no hace más que recordarte, que muere poco a poco. Quiereme, sin condición ni medida, no veas que el tiempo corazón, te amaré por el resto de mi vida. Quiereme, sin condición ni medida, no veas que el tiempo corazón, te amaré por el resto de mi vida. Toda la vida Tú eres mi niña consentida Esto es Proyecto A Oye bien, oye bien lo que te digo Sin condición ni medida Este amor que siento por ti Es por el río de mi vida Como te quiere este loco Qué difícil es reír Si tú no estás conmigo Cómo olvidarte Si hay llené Dime tú Cómo hacer para no pensarte Cómo no cantarte Si eres agua de mi ser Eres tú mi gran querer Cómo te quiere este loco Tu perfume, tus besos, tu andar Son tan difíciles de olvidar En busca del complemento que te hace falta para lucir más bella, a la moda y con un toque original Visita Chanchanas, bisutería y algo más Ubicada en el Centro Comercial Camino Real, Planta Baja Local 17 Teléfono 0281-266-9362 Chanchanas, lo buscas, lo encontrarás Para ti que eres única, exclusiva y te encanta vestir con lo último de la moda Debes ir a Todo Para Mí Ubicada en el Centro Comercial Camino Real, Planta Baja Local 8 Teléfono 0281-266-9284 Porque todo lo que quieres para ti está en Todo Para Mí El Centro Comercial Camino Real, Planta Baja Local 7